Bienvenidos a Smart Choice Auto Group, en autos usados, la elección inteligente. Contamos con localidades en el 10 Este, en Baytown, y en el 90 West, en Jersey Village. Todo nuestro inventario es de modelos recientes, y si no lo tenemos, aquí te lo buscamos al mejor precio en Houston. Ven y visítanos hoy para que salgas manejando hoy. No tienes licencia, no hay problema. No tienes número social, no hay problema, porque aquí te financiamos. Tú compra aquí y pagas aquí. Visítanos en SmartChoiceAutoGroup.com Smart Choice Auto Group, en autos usados, la elección inteligente. SmartChoiceAutoGroup.com